Agua Marina Esto no se acabó El señor Elber Villosada, alcalde de Santa Cruz Para mi amigo Guayaro Alcalde Yoyuca En vano entretenes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te quité con el alma, en mi vida yo te di Y fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Numa muerte así está, nuestro amor se terminó Si te quité con el alma, en mi vida yo te di Y fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si todo mi amor te di? Numa muerte así está, nuestro amor se terminó Y nuestro amor murió Todo se acabó ¿Por qué? En vano entretenes regresar a mí Nuestro amor murió, en mi vida yo te di, si todo mi amor te di Numa muerte así está, si todo mi amor te di, si todo mi amor te di Numa muerte así está, nuestro amor se terminó Todo se acabó Todo terminó ¿Por qué? Numa muerte así está, nuestro amor te di, si todo mi 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 amor te di,